¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video de tu coreana favorita. Y si estás aquí por primera vez, aún no me conoces, yo soy Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos así en español como puedes ver. Estás súper invitado, invitada a que te suscribas aquí en mi canal dándole clic al botón de suscripción que está por aquí abajo para que no te pierdas ningún otro video mío que se viene más adelante y para que yo pueda ser la coreana favorita de ustedes. Bueno, el día de hoy estoy súper, súper emocionada porque vamos a ver la moda coreana. Sí, por fin un nuevo video de moda coreana. Este será un haul slash probando cosas coreanas. Tengo ahí unas cajas que me están esperando llenas de ropas, cosméticos y accesorios coreanos. Yestyle es una tienda online donde puedes conseguir muchos productos de belleza, de moda, de lifestyle, la verdad de todo. Y hay muchas marcas, marcas internacionales y también marcas coreanas. En esta oportunidad me pedí todas las cositas que sean marcas coreanas para poder mostrarles así la última tendencia, última moda de Corea. Así que hoy vamos a estar abriéndolos uno por uno y también les voy a mostrar algunos looksitos, algunas inspiraciones de la moda coreana para que también ustedes lo puedan aplicar en su día a día. Si a ustedes les interesa la moda coreana, la belleza coreana, todo que tenga que ver con la última tendencia aquí en Corea, no se pueden perder este videíto. Quédense hasta el final conmigo y acompáñenme a abrir las cositas. El primer producto que me ha llegado es este BB Cream, que es una base. Yo me pedí el color número 21. No sé en sus países cómo son los tonos, los colores, pero aquí en Corea normalmente son tonos como desde 19, 21, 23 y si no me equivoco, 25, algo así. El 19 es el más claro, pero yo me pedí el 21, que es normalmente mi tono porque mi piel no es tan pálida tampoco, pero tampoco no es tan oscura. Entonces siempre el 21 me hace bien y por eso me pedí 21 Light Beige. Es un beige ligero. Hay muchos tonos que puedes elegir dependiendo de tu tipo de piel, si tienes piel más clara o más oscura. Dice que es un producto orgánico, libre de fragancias. Me gusta bastante eso porque personalmente no me gusta cuando una base o un cosmético en general que tenga mucho olor, un olor muy fuerte. Tampoco no me gustan mucho los perfumes de olores así tan fuertes. Es un acabado mate, o sea, no se siente nada grasoso porque yo odio cuando me aplico un bloqueador o un BB Cream, una base y que sea grasosa. No lo soporto, no soporto eso. Esto está perfecto, es como si no me hubiera aplicado nada. Aprobado, aprobadísimo. El siguiente producto también es una base de maquillaje, pero es de otra marca. Es de The Face Shop. Este producto aparte de ser base de maquillaje, también tiene protección solar de SPF 30. Está súper bueno eso. Los que me conocen ya sabrán que yo soy una fan de las sombras. Me encantan las sombras. No sé cuántas sombras tengo en casa, pero igual cada vez que veo una nueva sombra estoy como... Es una combinación de tonos mates y bríos. Yo soy fan de los bríos. Siempre me pongo un poquito de bríos por aquí, arriba en el párpado o en la parte de abajo. Y esta paleta es como perfecta para mí porque son tonos que literalmente lo uso a diario. Además tiene así bríos súper ligeros, sutiles. Otra cosa que me encanta es que es súper chiquitita, así bien compacta, que lo puedo llevar en mi bolso a diario. Eso me gusta mucho. Está perfecto para el diario. El siguiente producto es un delineador. Yo elegí este producto porque vi muy buenas reseñas sobre este producto. Que tiene la puntita bien fina, que es bien duradera. Entonces, sin duda elegí este. A ver, vamos a ver el que tiene. No sé ustedes cómo lo llaman este tipo de delineador. Aquí en Corea lo llamamos como delineador en forma de pincel. Personalmente, los que son de lápiz no me gustan mucho cómo queda el resultado. No sé, se me hace un poquito difícil al momento de aplicar. Por eso siempre eligo así, en forma de pincel. Los siguientes productos son... ¡Tadadá! De esta marca que se llama Moonshot. No sé si ustedes conocen que esta marca ha salido de YG Entertainment, de la empresa donde está Blackpink, Pinkpink, ya saben ustedes. Y lo que me he pedido son tintes más rubor. Tengo de diferentes tonos. Me pedí el tono 501 y 502, que se llama Slow Melt y el otro se llama Warm Beer. Vamos a ver a ver qué tal. Primero me apliqué el tono más suave en el centro de mis labios, que previamente le había bajado el tono aplicándome un corrector labial. Lo que me gusta mucho de este es que huele rico y aparte de ser labial, también funciona como rubor. Normalmente me aplico así en el centro de mis labios y los esparzo bien para que quede como un degradado ligero. El primer outfit es un clásico en la moda coreana. Combiné esta blusa beige sobre un top negro básico. Es una blusa de linen, no sé cómo llaman en sus países, pero esta es una tela súper ligera y fresca, perfecta para el verano. Algo indudable es que en la moda coreana se usan mucho las camisas y las blusas, para mujeres como para hombres igual. Es muy combinable y queda bien para cualquier ocasión, ya sea formal o casual. Es mejor si tienes de distintos colores y tamaños para poder armar diferentes outfits. Este estilo se puede variar muchísimo. Luego me puse esta blusa de color menta o celeste ligero, que es uno de mis colores favoritos. Lo amarré, hice un nudo para darle un estilo un poco diferente. Puede combinar con un pantalón, con un short, con una falda, con todo. Me parece que está bastante bonita, me gustó mucho, es de mi estilo. La siguiente prenda es un cardigan, es un verde pastel. Como les mencioné anteriormente por mi story de Instagram, a mí me gusta mucho, mucho este tono también. Últimamente es uno de mis favoritos junto al color menta, el verde pastel. Y lo que me gusta mucho es que está bastante ligero. Como cuando no hace tanto frío, pero quieres abrigarte un poquito, ahí está perfecto. También los cardigans combinan muy bien con faldas. Sinceramente yo no soy mucho de usar faldas o vestidos, pero de vez en cuando sí me gusta combinar estos outfits. Luego tengo este bolero de color beige, que es uno de mis favoritos de estos días. Es un bolero, es un bolero que está súper, 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 hiper de moda aquí en Corea. Es como un cardigan, manga larga, pero cortito, cortito. Bueno chicos, eso fue todo. Estas fueron las cositas que me llegaron de YesStyle, de la moda, belleza, tendencia de Corea del Sur. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si les ha gustado o no. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido con este video. Si les ha gustado, no se olviden de regalarme la manito arriba, like y compartir este video con sus amigos para que puedan tener más inspiraciones, más ideas de outfits, de looks, de moda coreana. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Cuídense mucho, los quiero y nos vemos muy, muy pronto en mi próximo video. ¡Adiós! Adiós. Adiós.